Hola, muy buenas a todos, gente del canal. Aquí estamos de nuevo en una misión más del Steel Beast, la misión tercera del campamento Hornfeld, en el que vamos a manejar muchos tanques, ya nos va a pasar, va a empezar a ser más como un simulador de estrategia, más que un simulador en primera persona. Disponemos de tres patrullas de cuatro tanques cada uno, si estamos hablando de cuatro por tres doce tanques, en total más una serie de vehículos de apoyo. Lo que se nos dice es que nosotros tenemos que avanzar por esta ruta y ocupar estos puestos de ambush, de, digamos, de... No sabría cómo decirlo ahora, no me viene la palabra, de... para... sorpresa, para tener una trampa a los enemigos, a T-80 me parece que vienen, vienen en esta dirección. Entonces, vamos a tener que cazarlos en cuanto aparezcan y salir, no sé exactamente muy bien cómo, de la posición en la que estemos. No sé si ya vienen marcadas las posiciones, porque yo veo que hay unas posiciones aquí marcadas. No lo he jugado nunca, o sea, que veremos a ver qué se produce. Tampoco sé si hay tiempo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ver cómo me manejo. Y bueno, así veis las posibilidades que tiene este simulador, no solamente en primera persona, en primera persona con un tanque, sino con los distintos tanques que hay. Podría ir pasando de tanque a tanque y supongo que se va a formar una refriega bastante interesante. Lo más seguro es que terminen venciéndome, porque por ahora no he vencido ninguno, no he hecho ninguna, incluida aquella de que me quedé a esto de tiro de piedra para el primer ejercicio. Entonces, ejercicio número 3 y vamos a ver qué tal se produce. Venga, nos vemos. Tenemos cuatro tanques. Vamos a ver qué tal se produce. ¿Por qué no me deja cogerle? Este sí me deja, pero este no me deja. No sé por qué no me deja cogerle. No me deja cogerle. Están aquí estos de aquí. Vale, estos de todas formas están haciendo una pílula. Están haciendo una cosa rarísima. Vamos a ver un momento porque tendré que coger... Seleccionar táctica formación en columna. Está bien, ¿no? Sí. Este no sé por qué no quiere entrar. Y este no sé por qué no quiere entrar. Y este no sé por qué tampoco quiere entrar en él. Ni este tampoco. No sé. Bueno. Madre mía. Jesús. ¿Ya se han hecho un lío o qué? Madre mía. La guía en este juego... Simulador, vamos. Telita, ¿eh? El comportamiento. Como la de Arma 3. Gilipollas total. Vaya tela. Y aparte de esto es que no puedo... No sé si van. Venga, que no es tan difícil, coño. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pues sí que estamos bien. Madre mía. 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 siguen haciéndose lío ahí esos dos ¿y este me vas a dejar o no me vas a dejar? no me deja ¿por qué no me deja cogerle? ¿cómo voy a moverle hasta la posición si no me deja cogerle? nada más me deja coger este no entiendo es que no puedo cogerle no sé qué analices pues sin tantos tanques no sé cómo voy a hacer toda la misión pues bueno vale vamos a ver esto de aquí nueva ruta marcha madre mía esto no puedo hacer nada claro pues fantástico pues ya me dirás como coño paso a bueno ahí no sé qué es esto es que no puedo ir no me deja seleccionar no sé muy raro se mueven solos entonces es que se mueven solos ¿no? no tiene pinta supongo que seguirán a este supongo que seguirán a este vienen los cuatro no sé no sé si lo cogerán caliente ni de coña ah sí qué fuerte qué bueno punto a su favor ¿tengo tiempo? sí, 22 minutos media hora supongo el resto de unidades parece ser que están bajando parece ser que bajan esto no sé exactamente que es testículo supongo que será el tipo de marcha bueno no sé la ruta bueno no lo puedo ir tenía puesto el suitefx o el resade mejor dicho le van a dar para el pelo eso Gracias por ver el video. 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 Nos ponemos aquí, 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 ahí está. Esta nueva ruta, reconocimiento, aquí, aquí. Nos ponemos en marcha, reconocimiento, así, así. Y luego este nueva de marcha, nueva ruta, reconocimiento, aquí, aquí. Vale, este le pone aquí y no sé exactamente cómo es, no sé cómo se hace esto, porque tiene el ángulo de visión, me parece el cono este. Lo que pasa es que no sé, seleccionar táctica, control de fuego, generador de humo, no, agregará. Seleccionar táctica, mantener, defender, defender. Este de aquí, vamos a ponerle este de aquí, defender, táctica, defender. Eh, nueva táctica, proteger su presión, permanecer, ninguno defender. Eh, bueno, la verdad es que más que defender sería otra cosa, pero bueno. Ah, vale, yo lo quiero modificar este, ahora no me acuerdo, no sé cómo se hace esto, vamos a ver. No me acuerdo si sería con shift, con control, con alt, no, no, qué coño es esto. Seleccionar táctica, seleccionar de control de fuego, preso de silicio de fuego, no. Espera un momento. Vamos a saltar a agregar, nueva táctica, nueva ruta, no. Es que no sé cómo coño. Vamos a ponerle. ¿Qué coño? Vale, pero ¿cómo se hace para hacer el cono este más grande? A ver, es que este cono, ¿por qué coño está haciendo este cono? ¿Qué coño está haciendo este cono? Recibido. ¿Y los demás han llegado? No, sí han llegado, han llegado, han llegado, han llegado. Pero no sé exactamente muy bien qué coño puedo hacer con ello. No, es que no puedo hacer, es que ¿cómo coño se hace con esto? Es que no sé si cómo era para... no. Táctica, proteger, defender. No sé si era... ah, mira, 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 ahí, señalando esto aquí. Vale, 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 y no se puede seleccionar para que... ahí está. Vale, 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 ahí está. Quieto, parado. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle... En esta dirección. Este le vamos a poner en esta dirección. No, en... Ahí. Hacia aquí. Vale. Aquí. Hacia... Aquí. Y aquí. Hacia ahí, vale. Entonces nos vamos a, por ejemplo, el número uno. Este de aquí. Vamos allá. Vamos a ponernos... Ahí estamos viendo la cartera. Lo que pasa es que no sé cómo darle a todo su orden de fuego. Formación. Formación. O Lo que pasa es que no, está... Lo que pasa es que no se va a perder. Lo que pasa es que no sea... Lo que pasa es que no se va a perder. Lo que pasa es que en аккуmaparte. Fue a la discreción, F Por ahí Sal la carretera, ¿no? Yo creo que sí Tengo fuego de... Creo que tenía apoyo, solicitud de apoyo aéreo, sí En eficacia Empiezas ¡Eh, eh, eh! Tanques, 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 tanques Ahí están Lo que pasa es que no sé si le puedo dar toda la información a todo esto Carro Sí Carro Fue a la discreción Procedo Toma ya, lo me parió Abajo, abajo Cargado, procedo Fuego a discreción Fuego a discreción Fuego a discreción Procedo Procedo Cargado, procedo Cargado, procedo Fuego Carro Fuego, procedo Fuego, procedo Fuego, procedo Carro, cargado Fuego, procedo Venga, venga, venga Coño Tomo, suelta humo, suelta humo Bien, bien, bien Cargado, procedo El esquema cae ¡Hostia! Cargado, procedo Posición CAE agotada Fue cargada Objetivo Reitera el disparo Fue cargada Objetivo Reitera el disparo Fue cargada Última MZ Reitera el disparo Fue cargada Recibido ¿Por qué no dispara a nosotros de ahí, al frente? A ver, que los parió Coño Coño Posición MZ agotada CAE cargada Fuego Fuego Coño, vámonos de aquí Cargo Lo veo yo ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí está Vale, vale Venga, venga, venga Mide distancia ¡Fuego! No tengo, no tengo, no tengo ¡Fuego! Parece ser que En seis minutos ¡Hostia, la madre! ¡Que lo parió! Recargamos Cae, munición Cae No tenemos ¡Eh! ¡Lo hemos hecho! ¡Jejejeje! Recibido Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bravo, bravo La primera que hago Joder, claro Teniendo tanto esto con tanta potencia de fuego Pillándoles en bragas Pues es normal lo que pasa Pero bueno No está mal La primera que hago Me dicen Azul Total unidades enemigas destruidas Por vehículo Nueve Eh... Roja Perdidas nueve No me han destruido ninguna O sea, genial Genial, genial, genial Pues nada, para hacerlo Ahora no vamos a salir a intentar hacer otra vez la segunda misión Eh... La de tener que destruir Eh... Determinados... Vamos a ver Vamos a salir de aquí Guardar postproducción Sí Eh... La segunda que era Campamento de Hurtfeld Destruy Infrared Force Que la verdad es que no me enteré de nada Pero bueno Vamos a ver si estaba en mente de algo más Porque no vi nada Pero bueno En teoría teníamos que avanzar Ah... Hasta una determinada posición Eh... Más o menos Rápido Y luego localizar Una Inferior Eh... Inferiores Objetivos Que Lo componen Inferior Force Son FM 1715 Y Tampaltoon Chapter 3 Dice Roja No me dice nada Absolutamente nada Bueno pues vamos a intentar Vamos a ver primeramente el mapa Porque en teoría Eh... Estaban por... No sé Pero vamos a ir aquí lo más rápidamente posible Hasta aquí De hecho lo voy a poner ya Para que... Para que Starting point Para que Nueva ruta Eh... Marcha Vale Espérate un momento Voy a coger esto aquí Aquí Y Vamos a meternos Por aquí 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 Sí Creo que está bien ¿No? Sí Ahí está Y el otro No puedo hacer nada Simplemente ellos vienen Y ya está Como el otro Bueno pues vamos a ir para allá Esa es el planteamiento Eh... No No sé si Lo hace directamente O tengo que marcarlo otra vez de nuevo Creo que Cae cargada Ejecutas la orden o no O no No ejecutas la orden Bueno pues entonces Nueva ruta No sé exactamente Cómo hay que hacerlo entonces Para que te lo ejecute Recibido Sí No sé por qué No ejecuta la orden Quiero que lo hagáis en columna No sé por qué 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 En marcha máxima. En marcha máxima. En marcha máxima. La verdad es que en la misión anterior aguantaba el tanque, joder. Me han decidido dos misilazos, impactos y aguantado. Ya que es muy duro. Ya que es muy duro. Ya que es muy duro. Ahora vamos a la derecha. Ya que es muy duro. Con la shift y la tecla de arriba se escanea el frente. A la derecha, le echa a la derecha, escanea a la derecha y a la izquierda. Ya que es muy duro. 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 Una región del mapa. Ya que es muy duro. Vale. A partir de ahora, contacto. Vale, contacto todo lo puedo hacer a pie o a este Vamos a ver Nos ponemos aquí Avanzamos Vamos a avanzar Y vamos a ponernos en Esto de aquí Hacer nueva ruta, reconocimiento Nos ponemos por aquí Hasta aquí, por ejemplo Con escaneo Le voy a ordenar escaneo a la Escaneo a la izquierda Bueno, más bien hacia hacia el frente Porque es demasiado Escaneo al frontal Hacia la izquierda Contacto, carros, oeste Quieto, parado ¿Dónde están? Están ahí a la izquierda De acuerdo Continuamos Espérate un momento Déjame ver Déjame ver, criatura No Continuamos Lo ponemos en formación Ponlelo En línea Quita Cojo yo Utilizo el pan Pan switch Y lo cojo yo Ahí hay un Detrás de ese bosque Debe estar detrás de ese bosque Continuamos Nos vemos Izquierda Adiós Ven ыми 1986 Faculta Salve DM T C H H ¿ Was hay algo ahí que es eso no estamos paralelos o están los otros ahí tocándose la sí, ahí están, bien deben estar ahí deben estar ahí deben estar por ahí ahí, ahí, en esa situación, ahí, ahí tiene que estar ahí en teoría ahí vamos, avanzamos ¿qué es eso que hay ahí? es un árbol avanzamos los dos tanques los tres tanques, avanzamos en paralelo hay un mueble y fuego ahí en el fondo vamos cerramos cerramos cotilla, escotilla vamos allá frontal vamos a ver si podemos enfocar está enfocando un poquito más al fondo claro no vamos a ver si Gracias por ver el video. 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 ¿Qué coño es eso? ¿Visto? ¿Dónde? ¿Dónde lo has visto? Yo no he visto nada. ¿Dónde? ¿Hay algo ahí? No identificado. No identificado. Parece que mis tanques lo han eliminado primero. No identificado. No identificado. El asalto como mola Vamos a ver aquí, al final de aquí a ver si hay algo Aquí, si no hay nada aquí, regresamos Vale, no parece que haya nada Déjame echar un vistazo A ver Parece que haya nada No Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya todo ha marchado Vámonos de aquí Una otra columna de humo Vámonos de aquí 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 Bueno, pues aquí lo vamos a ir dejando Porque ya me han dado un logo aquí Y no creo que aparezca nadie más Pero vamos, por lo menos Me dio buen sabor de boca me llevo Por terminar la Misión 3, el ejercicio 3, el ejercicio 2 no Pero bueno, más o menos Ya voy Entendiendo cómo va el simulador Cómo se va posicionando Etcétera, etcétera, etcétera Quería Por ejemplo este de aquí me parece que yo puedo Dividir la unidad, tiene dos unidades Lo que me gustaría es saber Cómo Hacerle un objetivo rápido, no sé si se puede hacer Bueno Que se chocan los dos Voy a lanzarle un poquito más a este Para que venga un poco y le deje espacio Vale Lo que pasa es que no sé cómo hacer Bueno, me da igual Este mismo Cómo hacer un nuevo punto de ruta Un punto de control No sé muy bien para qué son los puntos de control Voy a lanzar artillería A ver si puedo Apoyo de artillería Vale, vamos a ver si puedo lanzar artillería No sé cuánto tiempo queda Vamos a poner por ejemplo Aquí Nuevo objetivo de artillería Ahí está Artillería Vale No Vale Y si yo pido apoyo Si pido apoyo al fuego Eh Diez Cuando están listas A mi orden Están listas Es que no se iba a llegar Porque claro Provincio y por minuto Fumígero 200 por 200 Orientación tal Carros Vendados Camiones Frontería Enviar Automáticamente Empieza una marcha atrás De 2 minutos 42 segundos De todas formas Es que me gustaría saber Cómo Me dices No Con el control No hace nada Botón derecho No 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 Esto si saca algo Pero no sé exactamente Para qué sirve ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? No Tengo que ponerle para que aparezca el ángulo este de las narices Pero no aparece el ángulo este de las narices Pero no aparece el ángulo este Ah mira Proteger Cuando aparece Proteger Sí A ver este Ah mira Cuando lo pones proteger Sí aparece Pero si no No indica Hacia dónde Ah mira Ahí está Vale ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Por qué sirve? 20 segundos para artillería, pero no lo vamos a ver porque está todo, me cago la mar. 11 segundos para artillería. Se nos metieron en pleno. Ahí está. No quería ver. No sé si va a llegar la artillería. Sí. Ahí está. Al fondo. Eso es artillería que he mandado yo. Vale, por lo menos la manda y donde le digo yo que la tiene que mandar. Sí, señor. Bueno, señores, pues nada. Un placer, como siempre, esos likes se agradecen mogollón. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Gracias.